Episodio Comisión de tastembre Para las fronteras ¡Ajá! ¡Puesen! O la frontera O el este, ¡lunch, no! ¿Carol, cómo onda? Toda dama necesitamos ¿De cuál? Así militar, así de esas grandotototas, gigantes. ¿Qué son? Mochila, estamos hablando de la mochila. Perdón, perdón. Mira, estuvo desesperada por ella. ¡Aguan, aguan, aguan! ¡La bolsita, Karol! ¡Mira! ¡Va a dormir! ¡Ya descansar, Karol! ¡Ya! ¡Ya lo sabía! ¿Qué es eso? ¡Carol, ya lo ingenia! ¡La del otro! Para la escuela. Para la escuela, Karol. Mira, Karol, ¿qué te regalaron? ¿Qué te regalaron acá? ¡Ah! 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 ¡Mal globo! ¡Mal globo! ¡Mal globo! ¡Ya déjanos ahí! ¡Mal globo! ¡Mal globo! ¡Mal globo! ¿No me los ametes? ¿No me los ametes? ¡Echalas todas chiquitas ahí! ¡Mal globo! ¡Mal globo! ¿No me los amantes? ¡Mal globo! ¡Ahora me los volteen! ¿Que? ¡Porque no lleve el miTheo! ¿V videos? ¿Quién es el tuyo? El que está allá. Yo no lo hacemos. A ver, pienta y agarra también. No, no lo hacemos. Quieren así. ¡Oh! ¡Libro de leer! ¡No! ¡Libro de leer! A ver, ve bien. ¿Tiene un álbum? Se acaba de ir Hugo. ¿Yo no le estoy? Agárrala, agárrala. Corta el video y cambia modo foto, por favor. Corta el video. No, ese es el mío. Ya no sé cómo. ¡Ese era el mío! ¡Con cuidado, Karol! ¡Está con Juret! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Una casa y un pelón! ¡Lo logró! ¡Una casa y un pelón! ¡Se viene la de acá! ¡Agua, agua! ¡Oh, qué bonito! ¡Es una cadenita, mi amor! ¡Ese es una cadenita, mi amor! ¡Ese es una cadenita! ¡Ese es una cadenita, mi amor! ¡Por favor! ¡Me costó muy caro! ¡No lo vio, la cadena! ¡De verdad sí, me costó muy caro! ¡Ese es un niño que lo quiere! ¡Ya nada, Dios! ¡Ya nada! ¡Ya nada! ¡No, termina la mano! ¡Gracias, Charol! ¡Falta uno! ¡Ah, falta uno! ¡Ay! ¡Y me pego! ¿Cómo te abre? ¡Es grapa! ¿Puedes? ¡No, no puedo! ¡Rómpelo! Estas son grapas. ¡Sí, tú! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué hielo! ¡Qué hielo! ¡Qué hielo! ¡Vaya! ¡Es un borreguito rosa! ¡Sí, gracias, Charol! ¡Es un borreguito! ¡Es un borreguito! ¡Parece! ¡Un pony! ¡Fue los sopotes! ¡Es un pony! 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 ¡Te corta el video! ¿Cómo se dice, Charol? ¡Gracias! ¡Todo, todo, todo! ¡Terminado! ¡Fontale todo su regalo! ¡Fontale todo su regalo! ¡Fontale todo su regazo! ¡Parece! ¡Vámonos! ¡That por encima!